Hola, soy Matías Muñoz y es un placer estar compartiendo en el Ático Podcast. Este tema se llama Soñándote. Sobre un telar marrón Que magnifica cada sensación Detengo toda temporalidad Miro fijo el reloj Con su latido empuja la pulsión La oscuridad me lleva a desvelar Bajo los versos que no acuran bien el mundo en mi interior Soñándote Perdiéndome Bajo los versos que no acuran bien el mundo en mi interior Soñándote Perdiéndome Girando en el techo El morfeo no me deja entrar No sé si estoy o viajo de regreso Revuelvo en lo estelar Paisajes que te hablarán Buscando Buscando Expresarte lo que siento Bajo los versos que no acuran bien el mundo en mi interior Soñándote Soñándote Perdiéndome Bajo los versos que no acuran bien el mundo en mi interior Soñándote Perdiéndome Perdiéndome Soñándote Perdiéndome Sirapos Sirrepto Sirapos 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 Pais mettre Perdiéndome Sirapos 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 No, no, abrázame otra vez que voy a recorrer tu cuerpo Bajo los versos que llenó a cuna al pie en el mundo en mi interior Soñándote, perdiéndome Bajo los versos que llenó a cuna al pie en el mundo en mi interior Soñándote, perdiéndome Soñándote, oh no, no Perdiéndome, soñándote Soñándote, perdiéndome Soñándote, perdiéndome